El tiempo no pasa en vano sola Son leyes del Padre Eterno Son leyes del Padre Eterno El tiempo no pasa en vano Son leyes del Padre Eterno El tiempo no pasa en vano El tiempo no pasa en vano Son leyes del Padre Eterno Y no compares mi hermano Lo viejo con lo moderno Ni lo tibio del verano Con lo frío del invierno Ya se me acabó la voz Pero canto a mi manera Pero canto a mi manera Ya se me acabó la voz Ya se me acabó la voz Pero canto a mi manera Pero canto a mi manera Ya se me acabó la voz Solo me encomiendo a Dios Antes de que yo me muera Le pediré a Santa Claus Una muchacha soltera Música 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 ¿De qué le sirve al paisal? Y a la paloma morada Y a la paloma morada ¿De qué le sirve al paisal? ¿De qué le sirve al paisal? ¿De qué le sirve al paisal? Y a la paloma morada Y a la paloma morada Para el cielo y el bravo y el No más ilusiones nada Todos los cartuchos dan Con la pólvora quemada Música 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 Música